Este es un TS430 que me han traído para reparar se les dañó los transistores de salida los 2SS2290 he verificado todos los demás componentes y se encuentran bien vamos a hacer una conversión de una vez que se van a cambiar las salidas vamos a poner estos 2879 que son de más capacidad que los 2290 este equipo va a quedar con mayor... como lo podremos decir va a soportar más corriente va a aguantar más la potencia disipan mejor el calor se puede decir que es lo doble de capacidad podemos obtener la misma potencia de 100-120 pero este lo vamos a dejar en 150 sin el riesgo de que se dañe lo vamos a alinear y luego ya lo verificaremos ahorita me voy a disponer a poner la salida aquí vamos a hacer la prueba final improvisé con un micrófono que yo tenía de otro radio tuve que hacer unas conexiones provisional ya que no me enviaron el micrófono original vamos a ver ya no me lo voy a terminar vamos a ver ahí podemos ver la potencia el radio ya está funcionando muy bien ya nada más me disponible a ponerle Voy a ponerle su tapa El radio va a quedar ya sellado